La capacidad que tenemos nosotros para enfrentar los problemas, la capacidad que tenemos nosotros para quedarnos acá nomás, un ratito, ¿para qué vamos a bajar si estamos bien acá sí o no? No, baby, no, no, tenemos que mostrar que estamos hechos, esto es latina reto de campeones, y acá la gente se tiene que convertir en campeones, así es que, vamos a hacer una cosa, mi querido Pipi, vamos a ver la cuenta, y a la cuenta nos lanzamos... Tranquilos, muchachos, a ver, ¿quién va a empezar? Dos, uno, campeones. Oye, basura, oye, baja peso, desgraciado, ¿cómo no vas a...? ¿Pero por qué haces eso? ¡Chucho! Oye. ¿Pero por qué no bajaste? Te juro por Dios que me... ¡Omejo, ¿qué es culgado? ¡Campeones! ¡Para mi écula! ¡Ya, Chucho! Está temblando el... ¡Ah! ¡No lo aguanta, cuñenos! Ellos son Renzo y Jampiero, más conocidos como Chucho y Pipi, los flamantes conductores del programa Reto de Campeones. Ellos hicieron su ingreso por aire. Estamos más que contentos, de verdad. Lo que te decía Pipi hace un rato es cierto, ¿no? Lo que se siente arrancando un programa nuevo con un nuevo objetivo, creo que eso te alimenta muchísimo para llenarte de emoción, para darte más fuerza, así que estamos más que contentos con esta nueva aventura. ¿Extrañaban ustedes la pantalla y estaban un poquito ahí con sed? ¿Sabes qué extrañamos? El contacto con la gente, con el público, con la idea de poder, ¿sabes qué? Sacarle una sonrisa a la gente que está en su casita, con el comentario del día siguiente de aquí hicieron, que son unos tarados, ese tipo de cositas son las que a nosotros nos cargan, nos motivan y nos encantan, ¿no? Es un desafortunado en eso, ¿no? Sí, creo que eso es lo más gratificante, ¿no? Como cuando sales de un obra de teatro y te dicen me encantó tu trabajo, te felicito, que eres lo máximo, es lo mismo acá, ¿no? Cuando alguien te dice por la calle y te dice ¿cuándo vuelven? Que tú es locura, que eres un idiota, que eres un sonso haciendo esto, ¿cuándo te caes de nuevo? Que Pipi, que Don Pipi, todas esas cosas la verdad son gratificantes. Lo que se ha querido buscar es un programa de competencia donde los chicos puedan demostrar su destreza, sus capacidades, pero llevadas al máximo, con esfuerzo. Así es, por eso no voy a cansar de agradecer a toda la gente que ha participado en esto, todo el equipo de producción que ha estado trabajando para sacar esto el día de hoy. Tremendo esfuerzo que han dedicado día y noche. Así que ya estamos acá, mi querido Pipi, y tenemos una voz en off que nos va a acompañar, lamentablemente, durante todos estos días. Sí, lamentablemente. Que es la voz del señor Alan Diez. ¿Cómo está, mi querido Alan? ¿Cómo está, Renzo? ¿Cómo está, Jean-Pierre? Un abrazo fuerte para ustedes y de verdad feliz. Chuchu y Pipi, bueno, usted ya los conoce. Son divertidos al máximo, carismáticos, tienen esa chispa que divierte al público. Pero la disciplina está en primer lugar en este programa. Tanto ellos como los campeones tienen que estar derechito nomás. Y la idea es que día a día creo que vayamos cuajando más. Creo que el concepto está, la idea está muy clara. Y si ya ese objetivo lo tenemos claro, creo que lo demás viene solo. Sí, además es un héroe de los que hablas, ¿no? Adrenalina, ansiedad o como quieras llamarlo. El día que desapareces quiere decir que estás muerto, ¿no? Siempre es importante sentir eso. Eso te hace darte cuenta que estás vivo, que estás ahí presente. Y eso es lo que también te motiva a hacer mejor las cosas. ¿Qué podemos esperar para el segundo programa? La expectativa de la gente está ahí. Suéltanse algo, un poquito. Mira, te digo, justo lo dijimos hace un momento antes de terminar el programa, los personajes que van a llegar el día de mañana son muy pocos los que van a creer que es posible que estén. O sea, realmente, hoy a las casi siete y media de la noche es casi imposible que ellos estén acá. Esa es, te la dejo ahí dando... Tenemos unas bombas sorpresas ahí. Sí, una bomba sorpresas. Hablábamos de disciplina, pues todo no puede ser chacota ni relajo. Para eso, o mejor dicho, para evitar que pase eso, para evitar que los campeones flojeen, tiren la toalla, se relajen o se rebelen, estará la gran Natalia Málaga, quien es la flamante entrenadora, imparcial, estricta y anti-malcriadeces. Así que aquí siempre habrá disciplina al 100%. ¡Natalia Málaga! ¡Un aplauso para la espectacular y única Natalia Málaga! ¡Qué lindo tema! ¡Natalia Málaga! ¡Qué mejor tema para presentarla! Natalia Málaga, y está aquí en Latina, reto de campeones. Para poner, obviamente... ¡Por favor, la música! ¡Basta! ¿Ya acabaron? Disculpe, Natalia. ¿Cuál consideras tú que va a ser el que va a recibir más machete tuyo? ¡Wow! ¿Cómo es la disciplina del grupo? Hoy día están así de ropa en calle, tranquila, súper pro, pero tengo que verlas ya en acción, ¿no? Escobita nueva, arre bien, dicen, ¿no? Sí, dicen que sí, pero... Vamos a ver, pues cuando estén en plena competencia ahí, es que ellas van a sacar ya su verdadero yo, ¿no? ¿Qué parte no entendiste de lo que hablé? Perdón, es que me hablo de una amiga. Una amiga me dijo que estaba... ¡Ah, qué lindo! Dame. Dame, ¿quién es? ¿Con quién? Con una amiga. Una amiga. Mi hijo, sí, que estaba viendo el programa, que estaba linda. ¡Ay, linda! Ya. Cuidado, cuidado que lo espanto. No importa, ¿le puedo mandar un mensajito a tu amiga que estaba linda? ¿Es amiga o amigo? Bloquéalo, bloquealo. Amiga, amiga. Amiga, ¿estás segura? Dice Julio, dice Julio, no es amiga, Julio. Hola, amor. Uy, ay. Tú te vas a tener que esperar bastante, porque ella no va a salir de acá hasta las nueve de la noche, porque tiene que cumplir su reto por castigo, ¿ya? Entonces, linda está, pero la belleza se le va a quitar cuando encuentre a un competidor más fuerte que ella. Ahí la quiero ver. Y a ti también, ¿ya? Chao. Producción, ¿tienen una canastita, por favor, para recoger todos los celulares? A ver, bueno, en la mano. ¿Con la mano? ¿Alguien más tiene celular? Ah, celulares. Gracias. Celulares. Te veo súper light, súper tranquila, como que no hay ahorita una mano dura contigo. Todavía no hay, ellas están tranquilas, están portándose bien. Una que otra cosita, nada más que hicieron la presentación del telefonito. Entonces, ahí ya se les llamó la atención un poquito. Entonces, ya con eso van a ir aprendiendo ellos que saben que esas cosas no se deben de hacer, ¿no? Y ahí nos vamos a ir evitando problemas y la cosa, mientras menos grite, para mí es mejor también, ¿no? No puedo estar también... Comenzamos, increchendo, entonces, increchendo. Increchendo, increchendo. Cada vez creciendo, cada vez mejorando, cada vez divirtiendo de más. Que salgan más competidores, con mucha garra, que aprendan, que aprendan de convivir con otro tipo de gente, otro tipo de escenarios. Claro. Y eso les va a servir mucho para lo que se dedica cada uno. Pero, ¿cómo dejar de lado al locutor en off, Alan Díez? ¿Estás acostumbrado a relatar partidos de fútbol, que la pasó, que la tocó, que entró al área? Aquí la cosa va a ser un poco distinta también, ¿no? Sí, 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 va a haber mucha adrenalina, ¿no? Y mucha competencia, y eso está bien, y eso está bien. Sí, estoy acostumbrado al fútbol, pero bueno, y el fútbol peruano, que es un poco lento, ¿no? Y ustedes, que son mucho rápidos, así que vamos a meterle, vamos a meterle, hay que meterle. Y que me entrevistes tú, que te veo todos los días ahí con Yamín, con Tomate. ¿Ares fan? En serio, veo el programa. ¿Qué veo? En serio, de ocho y media hasta las doce, siempre lo veo. Usted tiene una cita de lunes a viernes a las cinco de la tarde. Reto de campeones, por Latina, siempre más. Ah, Chuchu y Pipi terminan la nota con un consejito. Se levanta muy tempranito, ponen el noticiero de Latina, se quedan enganchados, pasan espectáculos, después espectáculos, se enganchan, hay una novela, creo, si no me equivoco, después viene Amor, 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 de ahí viene Rosa Negra, de ahí venimos nosotros, de ahí vienen los redes de Playboy, de ahí viene otra novela turca, después de la novela turca, viene el, no, el noticiero, después La Noche es Mía, y después, este, informerciales, me imagino, ¿no? Bueno, pero dura, Mampe, por lo menos un ratito, ¿no? ¿Estás cuenta del grado de batería acá de mi hermano? ¿Ya se lo desmarizó todo? Un beso con Susana.